Mujeres maltratadas por sus esposos en Cartagena buscan refugio en un hogar de paso. Este año hemos tenido seis asesinatos de mujeres por parte de sus parejas. Familia en Bogotá busca ayuda para que su hijo pueda recibir la medicina que le prolongaría su vida. La EPS no se la autoriza. Porque como es una enfermedad tan crónica que es una enfermedad para ellos terminal. Más de seis horas de trancones en la vía al llano. La gente está desesperada y no hay solución a la vista. La paz es prioritaria, pero hay temas legislativos que no dan espera, le dice el presidente del Senado a los nuevos ministros. El gobierno y los ministros no pueden poner todos los huevos en la canasta de la paz. Y en bien contado, la cuenta de cobro de los municipios de Cundinamarca a Bogotá por el agua que se consume. Bienvenidos. Este es el noticiero del Senado, el noticiero de los colombianos. Diana, desafortunadamente en el país siguen los casos de maltrato a la mujer en la costa atlántica. Varias de ellas marcharon para exigir sus derechos. El noticiero del Senado hizo seguimiento a varios casos. Uno de ellos de una ciudadana que tuvo que huir de su casa ante las golpizas de su pareja. Las estadísticas de violencia contra la mujer en Cartagena son alarmantes. Esta mujer tuvo que huir de su casa y encontrar refugio en un hogar de paso donde ahora es atendida psicológicamente. Me da calletada, trompada, delante de mí. Según el colectivo de mujeres, en este año la violencia contra la mujer en Cartagena ha aumentado. Este año hemos tenido seis asesinatos de mujeres por parte de sus parejas. Eso disparó las alertas. Los principales responsables del maltrato femenino en la heroica, según las mujeres, son sus parejas. La violencia no es solo física, sino psicológica y económica. Ya hoy las mujeres en Cartagena se atreven a denunciar a sus agresores. Ya no se quedan calladas, ya no guardan silencio y esto es muy importante. Hoy el mensaje a todas las mujeres maltratadas es de esperanza. Que se puede vivir sin la violencia y que se puede conversar. El 1 de octubre la senadora Pida Zuccardi iniciará los foros de divulgación de leyes que protegen los derechos de las mujeres. Escuchen esta historia. Un menor en Bogotá tiene una enfermedad degenerativa. No puede estudiar ni hacer nada debido a su condición. La EPS Famisanar no le autoriza los medicamentos y tampoco tiene un programa integral que le preste los servicios. Fuimos con el senador Carlos Motoba a visitarlo y se comprometió a ayudarle a la familia. Juan Felipe tiene una enfermedad degenerativa que afecta sus pulmones y en menor grado su hígado, páncreas e intestino. Pese a ello tiene muchos sueños por alcanzar. Digamos salir de una novela. Ser reconocido, tener fama. Su familia reclama urgentemente un tratamiento integral para su hijo de 15 años que amplíe su expectativa de vida. Entonces ellos me alegan que porque como es una enfermedad tan crónica, que es una enfermedad para ellos terminal, que no hay que brindar calidad de vida y es lo contrario. Elizabeth dice que la negligencia de un médico de la clínica con subsidio tiene a su hijo sin poder salir de casa desde los 11 años. Como el médico, acalló durante dos años la bacteria y no se le dio tratamiento. Entonces la bacteria se volvió agresiva, fue deteriorando sus pulmones. Tampoco la EPS le dio la protección pulmonar que necesitaba. Después de conocer el caso de la familia Vega Mesa, el senador Carlos Motoa se comprometió a dar la batalla por ellos. No es la última visita que vamos a hacer, Juan Felipe. Vamos a estar muy pendientes del tema y vamos a seguir en comunicación y haciéndole seguimiento a este caso. El legislador aseguró que desde la nueva reforma a la salud trabajará para que el sistema sea oportuno y de calidad. La vía del Llano se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para conductores y pasajeros. Las largas filas y la espera de más de cinco horas es la constante en una de las carreteras más importantes del país. Este es uno de varios informes de la situación de este importante corredor vial de Colombia. Salimos de Bogotá a las 7 de la mañana hacia el peaje Epipiral y los trancones fueron la constante en esta vía. En el trayecto pudimos constatar que no es posible superar los 20 kilómetros por hora. Los transportadores de carga se quejan porque esta demora afecta su capacidad de producción. De acuerdo con conductores de carros particulares, las mulas son las culpables de este caos. Por cuenta del desespero de los conductores por llegar a su destino, me bajaron de la mula. Los derrumbes y las lluvias, las sobras y el túnel de quebrada blanca son los causantes de este caos que viven quienes viajan al llano constantemente. Después de seis horas de recorrido y tremendo palo de agua, por fin llegamos a nuestro destino, el peaje Epipiral. La solución al trancones, la doble calzada, pero solo tiene un problema que requiere de algo de paciencia. Eso tiene estipulado entregarse esta obra en el 2017. Estuvimos en Buenaventura, donde los trabajadores de la sociedad portuaria protestan por las condiciones laborales. Carlos Higuit habló con los manifestantes de este puerto de la costa pacífica. Más del 60% de las mercancías que ingresan al país entran por el puerto de Buenaventura, pero los trabajadores se quejan por la falta de garantías laborales. Nosotros lo que exigimos para los trabajadores portuarios es contratación directa y mejora salarial para todos los trabajadores portuarios. Los empresarios hacen lo que les haga la gana con nosotros y cualquier cosa que digamos se va. Los precarios salarios de los trabajadores portuarios aquí en Buenaventura no superan los 300 mil pesos mensuales. No toca hacer milagros, que me imagino muchas veces puede endeudarse. Para frenar los abusos de las empresas, el senador M. Lutado anunció que presentará un proyecto sobre el régimen laboral portuario con amplias bondades. Una estabilidad laboral. Dos, lo que tiene que ver con el tema salarial, fundamentalmente un salario básico que se debe incrementar de acuerdo a la movilidad de carga. Tres, el tema de seguridad social. Cuatro, el tema de seguridad industrial. El senador también anunció que buscarán terminar con la intermediación laboral. ¡Arriba de la contra de la sociedad libreta! ¡Arriba, arriba, arriba! Más de 400 trabajadores de servicio público y de carga protestaron en Medellín para exigir al gobierno nacional que bajen los costos de los combustibles. Centenares de paisas acompañaron por las calles de Medellín a la senadora Alexandra Moreno para exigir al nuevo ministro de Hacienda cumplir con su palabra. Que él nos dijo en la plenaria del Senado que si él fuera ministro de Hacienda, él eliminaría tres impuestos que no tienen sustento jurídico y que no tienen por qué estar pagando los colombianos. La congresista aseguró que el Fondo de Estabilización de Precios solo ayuda a llenar las cuentas de Ecopetrol. Y si el petróleo es de Colombia, no tenemos por qué estar pagando los precios como si los estuviéramos importando de los países con mejor calidad de gasolina. La senadora espera que el gobierno agilice el desmonte del impuesto global de marcación y de continuidad que ya cumplieron su ciclo legal. Estamos acompañándonos. Una iniciativa del senador Plinio Olano pretende profesionalizar la labor de los conductores de servicio público en Colombia. Acompañamos a uno de ellos en su rutina diaria por Bogotá. Mario Ramírez debe dejar a su mujer y sus hijas de 12 y 7 años desde las 3 de la mañana para poder llevar el sustento a la casa. Uno trabaja desde las 4 y media de la mañana hasta las 10 de la noche, todos los días de domingo a domingo. Pero nuestras obligaciones no son trabajar a uno duro. Cada recorrido en la buseta dura de 3 a 4 horas dependiendo del tráfico de la ciudad y el tiempo de descanso es mínimo. A veces 10, 15 minutos, a veces media hora, depende de los carros que haya. Pese a su esfuerzo diario, el pago no es digno y las prestaciones sociales son insuficientes. Tenemos un salario fijo, exacto, remunerado o no. Él argumenta que su trabajo es mucha responsabilidad y por esta razón el sistema debe mejorar. La responsabilidad que tiene un carro de estos, en transportar la gente que uno transporta todos los días a diario. Usuarios y conductores del servicio público se muestran complacidos con profesionalizar esta labor. Argumentan que no solo disminuirán los accidentes en la vía, sino que también habrá un mejor trato. Haría que el transporte público fuera más, de mejor calidad aquí en nuestro país. Por seguridad y todo me parece bien. En eso acabamos con tantos accidentes. Eso es una profesión como cualquier otra. Pensando en los pasajeros y el conductor, el senador Plinio Lano radicará un nuevo proyecto. Un conductor de servicio público que esté profesionalizado va a prestar mucho mejor el servicio, pero también tiene que ver un poco la estructura empresarial del transporte en Colombia. Mientras el proyecto hace su trámite legislativo, los transportadores continuarán madrugando para prestar un buen servicio. La gente dice, la gente dice, la gente dice, la gente dice, la gente dice. Esto es lo que la gente dice en el tema de paz que ya inició el gobierno nacional con la guerrilla de las FARC. Nos parece perfectamente como ha tenido participación en gobierno o en otras oportunidades que le deben de dar la oportunidad también a la guerrilla que participe en la época política para el bien de todos los colombianos. Pues bueno, yo creo que son muy buenos si se hacen bajo los parámetros de la buena fe, ¿no? No sabemos si la guerrilla tiene las mejores intenciones que el gobierno, pero yo creo que es mejor, ya tenemos que matarnos entre compatriotas y yo creo que los que militan en la FARC son compatriotas de nosotros, que no tuvieron de pronto otra elección o que las circunstancias los llevaron hasta en la guerra. Yo quiero decirle a los colombianos que nos pongamos la mano en el corazón y que no más violencia, porque nosotras somos madres muy jóvenes, que estamos levantando niños, que tenemos que sacarlos adelante con buenos principios y que definitivamente tenemos que hacer paz. Este es el noticiero del Senado. ¡El noticiero de los colombianos! Aquí en Pacho, con Dinamarca, vemos el noticiero del Senado. Sí. Los nuevos ministros del gobierno del presidente Santos estuvieron en el Congreso para presentar las iniciativas de este periodo legislativo. El Senado, por su parte, fortalecerá la agenda para sacar adelante los temas prioritarios que requiere el país. El presidente del Congreso le recordó a los nuevos ministros que aunque el tema de moda es la paz, no por ello deben descuidar las demás políticas públicas. El gobierno y los ministros no pueden poner todos los huevos en la canasta de la paz. El ministro de Salud acató la petición y se comprometió a mostrar resultados en el corto plazo. Si yo de aquí a diciembre, noviembre de este año, no hemos estado resultados en el flujo de recursos, yo creo que la cosa se me va a empezar a complicar. Hay unos retos de gestión inmensos. Lo propio hizo el nuevo jefe de la cartera política. Como ministros tenemos una gran responsabilidad con una agenda de reforma social en la lucha contra la desigualdad y contra la inequidad. La ministra de Transporte también tiene claras sus prioridades. Está el tema de las concesiones, está el de las vías terciarias, está el tema aeroportuario, en fin. Por último, el ministro de Ambiente dijo que somete a recuperar la importancia de ese ministerio. Mi propósito es precisamente poner el medio ambiente como propósito nacional, como propósito nacional dentro de la Constitución, dentro del corazón de los colombianos. El presidente del Congreso, Senado Roy Barrera, reiteró que se trabajará fuertemente en el control político y en la gestión de políticas públicas. Para el Senado, la Casa de la Paz, los diálogos con las FAS son un paso importante del Gobierno Nacional para lograr el fin del conflicto. Ha llegado la hora de intentar el fin del conflicto, con moderado optimismo, prudencia y responsabilidad. Ojalá lo logremos. Si no se logra, lo habremos intentado sin perder nada porque nada hemos entregado. El rol del Congreso que entregó el marco para la paz será ahora el de abrir la democracia al debate público para que los ciudadanos puedan participar y decidir en esta hora crucial de Colombia. Las experiencias del pasado nos han demostrado que el cese al fuego lo que nos ha ayudado es a prolongar el conflicto. Luego yo creo que está bien que en esta oportunidad se ensaye la manera de adelantar los procesos precisamente sin que haya el cese al fuego. Porque el hecho de que hoy se plantee que estos acercamientos, de que este diálogo, de que esta negociación se va a hacer, el medio del conflicto significa intensificación de la guerra. Es decir que tenemos que estar preparados para los bombardeos que hace la fuerza pública y preparados para las reacciones que hace la guerrilla. El noticiero del Senado, el noticiero de los colombianos, les recuerda nuestra cuenta en Twitter, arroba noticiero senado. Los invitamos a conectarse y escribir sus comentarios y preguntas. Siempre tendremos una respuesta para todos. Hoy lo que los senadores han trinado sobre la paz y otros temas. Diana, comenzamos con el senador Luis Carlos Avellaneda. Esto ha trinado en su cuenta de Twitter, arroba Avellaneda LC. Hay momentos en la vida que contar con un hermano es trascendental. Es el caso de Santos, quien ha contado con el valioso apoyo de Enrique. El senador Juan Carlos Vélez Marixa colocó en su cuenta de Twitter, si este gobierno hubiese mantenido la política de seguridad democrática de Uribe, hoy estaríamos negociando en medio de un cese de hostilidades. Diana, seguimos con los trinos de los legisladores. Senador Jorge Robledo cuenta de Twitter, arroba J.E. Robledo. Colombia debe tener una ley que le ponga un tope, pone entre paréntesis 25 o 30 por ciento a la dominancia de empresas en el mercado de telefonía celular. Marixa, el senador Juan Manuel Galán, reina lo siguiente en su cuenta, arroba Juan Manuel Galán. Leyendo los puntos sobre negociación de paz entre gobierno y FARC, no aparece un límite en el tiempo para alcanzar el acuerdo. Del senador Luis Fernando Velasco, su cuenta de Twitter, arroba Velasco Luis F. No quiero escuchar más nostálgicos de poder cantando la ronda infantil, Mambrú se fue a la guerra, déjenos escuchar palabras. Buenaventura vive por estos días una aparente calma. Los índices de criminalidad, según las autoridades, han disminuido y la ciudad respira aires de paz. El puerto más importante sobre el Pacífico colombiano goza hoy de tranquilidad. Los homicidios que en otras épocas era un delito de impacto acá en esta región, ha disminuido comparado con el año anterior en un 52 por ciento. 1.200 policías son los encargados de dar seguridad a sus más de 500.000 habitantes y cerrar el paso a los narcóticos que vienen del interior del país. El tema del narcotráfico no se puede descuidar, sigue todavía latente allí. Es un problema de orden nacional e internacional y Buenaventura como puerto, pues lógicamente es un punto en el cual convergen toda esta serie de fuerzas y factores. Buenaventura es clave para el gobierno y por eso fue escogida entre las 20 ciudades piloto en seguridad ciudadana. De las 20 ciudades que tenemos priorizadas hay cuatro que son del Valle del Cauca, Cali, Palmira, Tuluá, Buenaventura. Con estas venimos trabajando. En general en el Valle vemos que algunas ciudades han mejorado, otras no. Hoy Buenaventura renace lejos del terrorismo y el narcotráfico que en otra hora los agobiaba. Para evitar que los derechos de las personas de la tercera edad sigan siendo vulnerados, se radicó un proyecto de ley que creará un fondo de ayuda para el adulto mayor liderado por el ICBF. Crecen las quejas de los adultos mayores en el país por violación a sus derechos. Si se sube uno al transmilenio, nadie le da el puesto a los de la tercera edad. Es triste la falta de respeto que tienen con uno como persona de mayor edad. Una iniciativa de la senadora Liliana Redón busca la creación de centros de protección para la tercera edad que actualmente son presa fácil de vulneración de sus derechos. Crear a través de Bienestar Familiar un grupo interdisciplinario de abogados, psicólogos, sociólogos que garantice los derechos del adulto mayor. Y estoy segura que con este proyecto se evitarán muchas demandas. El proyecto de ley pretende acabar con las múltiples demandas que se presentan por esta problemática. El hacinamiento en las cárceles del país tiene solución para algunos senadores. La idea de ellos es replantear la política criminal en el país. El senador Luis Carlos Avellaneda denunció que el hacinamiento crece porque en las cárceles continúan internos con pena cumplida, reclusos mayores de 65 años, enfermos terminales, madres cabezas de familia y hasta niños presos. La ministra ha dicho que se van a construir más cárceles. Eso no es una solución a corto plazo. Sumado a ello, los guardianes se quejan por las extenuantes jornadas laborales que superan las 106 horas semanales. Son condiciones que realmente no son acordes a la labor que desempeñamos, a la profesionalización que tenemos. Sobre la falta de una política criminal coherente, hay serias diferencias en el Senado. Nosotros no vamos a empezar a desconocer normas ni a desconocer delitos solamente para que no se aumenten las cifras del hacinamiento. A veces estamos legislando con los titulares de prensa, que hoy ocurrió algún hecho insólito, entonces hay que convertirlo en delito porque hay que darle una respuesta a la sociedad. La crisis carcelaria seguirá siendo tema de debate en el Senado de la República. Enseguida regresamos, los invitamos a ver estos mensajes. Sería muy bueno que existiera la paz en Colombia, que todo fuera bonito, ¿no? Me parece una buena iniciativa y pues ojalá sea la paz que tanto hemos buscado desde hace tanto tiempo. Ya han pasado unas experiencias que yo sé que van a servir como piloto y van a permitir avanzar aún más en algo que es tan irreal para nuestra sociedad actual, la paz. Este es el noticiero del Senado. ¡El noticiero de los colombianos! Veamos ahora que hay en bien contado con nuestra directora Azucena Liébano. En Cuba los voceros de la FARC anunciaron los negociadores con el gobierno nacional que se sentarán a la mesa el 8 de octubre en Oslo, Noruega. La guerrilla designó a Luciano Marín, alias Iván Márquez y a Jesús Santrich como sus negociadores. Por supuesto en el Senado las reacciones no se hicieron esperar. Yo creo que ya es lo que le queda a las FARC, tampoco podemos pedir más. Igual el gobierno ha presentado unos negociadores, yo creo que esta va a ser una apuesta del país y uno tiene que mirar este proceso de paz como se miran las apuestas, a riesgo. Pero por supuesto cruzando los dedos, todos y todas, que la paz sea una realidad, sea la posibilidad de progreso y lo digo como hijos de la guerra. Quiero que mis hijos sean los hijos de la paz. Se entendería que son los intelectuales que quedan de las FARC los que van a participar a nombre de ese grupo guerrillero y por supuesto que nosotros los colombianos aspiramos que los negociadores de gobierno son las personas más autorizadas y con conocimiento del tema y que obviamente pues el gobierno del presidente Juan Manuel Santos tiene la plena confianza de ser los intérpretes del pueblo colombiano. Recordemos que hoy las FARC no las maneja un viejo campesino guerrillero de extracción liberal que pasó al marxismo y que comandó una guerrilla campesina, sino que la está liderando un médico cardiólogo que es Timochenko. De manera que creo que el debate puede ser más fluido, aunque no más fácil. En la Comisión Quinta se realizó un debate en el que se le exigió a Bogotá compensar a los municipios del departamento de Cuninamarca que son productores de agua para la capital de la República. El gerente del Acueducto de Bogotá se comprometió a saldar esa delta. Aparte de que pensar en la fábrica de agua, pensar en la necesidad de tener más agua sobre la base de destruir la fábrica de agua no es muy imaginativo. En la presidencia del Senado donde se realizó una rueda de prensa con los nuevos ministros, por supuesto no faltó el apunte sobre los cambios permanentes del gobierno nacional. Como aquí los ministros rotan de cartera, pues aquí pueden rotar. Con el fin de brindarle servicio de internet a todos los colombianos se realizó un debate aquí en el Senado de la República. El Congreso quiere que este tema con los operadores sea equitativo. Pero eventualmente si el gobierno va de cierta manera y pone ciertas leyes, lo que va es a prolongar el monopolio de Comser. Claro que es el monopolio de Carlos Selim, el hombre más rico del mundo. La próxima semana más temas bien contados. Hasta aquí la información, gracias por su compañía. Los invitamos a visitar nuestra página web www.senado.gov.co y también a escuchar las voces del Senado este fin de semana en la Radio Nacional de Colombia. Diana, también queremos invitar a nuestros televidentes para que se conecten vía Twitter arroba noticiero senado e igualmente arroba senado gov co. Somos el noticiero del Senado, el noticiero de los colombianos. Gracias. 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 Gracias.